Música Música Borracha de tres ju heroes Y ella nunca viera ir a mi y llora Yo me daba por loco su risa No hubiera sido su feliz escra Que yo no lo sé si yo no lo sé No lo entiendo en el corazón No sé que ya no lo sé si yo no lo sé No lo sé si yo no lo sé No lo sé si yo no lo sé si yo no lo sé No quería dejar el beso perro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!